Hola, ¿qué tal? Habla Miss Henley. Bueno, pues el día de hoy tengo información acerca de una organización sin ánimo de lucro, una de nuestras iglesias locales que pues va a ayudar a familias con el pago de la renta y pago de algunas utilidades. Los teléfonos a donde ustedes tienen que marcar son los siguientes. Aquí está, 737-484-0914 para las personas que su apellido empiezan con la letra A, B, C o D. Así es, si su apellido comienza con A, B, C o D, marque el 737-484-0914. Ahora, si su apellido empieza de la E o a la K, E, F, G, H, I, J o K, marque el 737-484-0915. Si su apellido empieza con la letra L, M, N, O, P, Q o R, marque el 737-484-0916. Para todos los otros apellidos de las S a la Z, marque 737-484-0917. Ahora, si usted no habla español, si no habla inglés, le voy a sugerir que busque a alguien que hable inglés para que le pueda ayudar con esta llamada. Porque, o si no, diga Spanish please y les van a comunicar a alguien que hable español. Así que, marque estos teléfonos, los voy a poner en la pantalla, pero marque estos teléfonos, esto es con la iglesia de San Vincent de Paul. Pero, no le van a responder en la iglesia local, sino que tiene que llamar a estos números específicamente. Y no llame a cualquiera, tiene que ver primero su nombre, su apellido, y depende de la letra con que empiece su apellido, es el número que tiene que marcar. Los voy a tener aquí en la liga de nuestra escuela para que ustedes puedan llamar. Espero que esta información les sea de servicio y nos vemos pronto. Muchísimas gracias y hasta luego.